Pues allá vamos. El barrio contra Raya Barcelona, partido que inaugura la sexta jornada de la Queen's League Oissu. Y como siempre, Alba Guerrero capitaneando este barrio, Joe capitaneando el Raya de Barcelona. Son dos tías con muchísima sangre, ¿eh? Muchísima sangre. Lo decíamos antes en la arenga. A mí me pega un grito Alba Guerrero y te digo que corro a los 40 minutos. Sí, sí. Y te lo pega Joe también y… No, no, me lo pega yo y corro, pero es para salir de aquí. Sí, sí. De hecho, dos jugadoras que además son la primera, digamos, a nivel de salir con el balón jugado, a nivel de… Bueno, la última defensa en cualquiera de los dos equipos. Y vemos ahí las armas secretas, el repartimiento de cartas de armas secretas de Spotify. Y dos corrillos, dos últimos corrillos de jugadoras antes del primer semáforo de la tarde. Mira, te digo una cosa. Estoy leyendo un comentario en el chat de veo el rayo por Carmona. Mientras estábamos haciendo la previa, hizo un cañón el rondo que dije, por favor, que enfoquen ahí, que nos dejen de enfocar a nosotros. No sé. Sí, sí. De hecho, es una jugadora que le podrías poner el life is life durante sus calentamientos. Un vídeo de highlights de todo el tiempo que nos ha regalado Carmona aquí y… Es cremita, ¿eh? Y bueno, surprise en el barrio. Vuelve a ser, evita a quien salga como la primera jugadora. Pero ojo, surprise, de verdad. Porque Sara París es quien empieza por parte de El Rayo. El primer balón ya está en juego y se lo va a llevar Sara París, pero hacia adelante. Se lo llevó hacia adelante Sara París. ¡Hacia atrás! Quiso aprovechar ahí la zancada que tiene para arrancar rápido y se nos olvidó que el balón tiene que ir para atrás. Primer balón, pues, que será para el barrio. Santa que ya juega para Evita y a encarar. Allá va Evita, con pierna derecha. Se quiere ir hacia afuera, sigue Evita. ¡Ah! Para la derecha, la controla, la despeja. Sara París, el balón volverá a ser para el barrio. Tiene esa ventaja, digamos, Sara ahí, que al ser una jugadora tan alta, es difícil, al lanzarse en plancha, poder esquivarla, como suele hacer Evita. Le vas abajo y lo que hace es un quiebro y sigue un poco más adelante y tira. Tendrá otra Evita que se va hacia afuera. Ahora para la zurda. Atrapó Robert Archival. Y el balón va a ser para Sara París, que no creo que tenga tiempo de ataque. Esperando a Joe. Entra una… Joe. Estará bien, Clara Carmona, ¿no? Imagino que normalmente estamos acostumbrados a verla. No está calentando. Desde el primer minuto y no está ni calentando. Que no se haya hecho daño y ya sería un primer revés para un rayo. Que no es que dependa de Clara Carmona, pero sí que evidentemente es una jugadora muy importante para ellas. Archie, jugando para Sara París. Se quiere ir hacia afuera. Y el barrio que tiene también aquí la dupla mágica, Rocío y Evita, que además ya lo vimos en la última jornada. Se empiezan a entender muy bien, a buscarse tanto Evita en pases a Rocío como al revés. Y esto promete. Joe, el control no es bueno, pero mantendrá el balón. Llega a la línea de fondo. Joe, segundo palo. Sara París de cabeza. La idea era muy buena. Llega a peinarla, pero le faltó nada, le faltó nada. Y eso es efectivamente lo que decía Spurs. Le faltó el flequillo. Le faltó peinarse para arriba. Cuatro contra cuatro. Entra el banco Manes. Y entra Moyano. Once, doce y trece. Están ahora mismo encima del terreno de juego para el barrio. Evita buscaba a Rocío Serrano. Muy forzado ese pase. Poco espacio había. Fue bien al suelo Archival. Y el balón largo buscando a Alba Pomares. Alba le quiere irse de Rocío Serrano, que pone el pie. Banda para el Raios de Barcelona. Tenía el pase muy claro, sobre todo aquí desde la posición en la que vemos nosotros. Veíamos todo el carril libre para verle ese pase. Había un desajustillo ahí defensivo buscando marcas que permitía todo el hueco. Sara, ojo, porque le ha tirado un túnel a Rocío. El juego para Alba Pomares. Cambio para Joe. Sigue Joe intentándolo, llevársela hacia el medio. Sara París. El balón se fue cruzado. Pedía córner a Sara París, pero si la tocó fue muy ligeramente y no llegamos a apreciarlo. Tampoco lo hizo la árbitra. Con lo cual, Rocío Serrano conduciendo el balón. Recuperó el rayo, que ahora mismo, hay que decir, ha empezado bastante mejor. Y es que el balón al barrio le está durando poco. Sí, estamos viendo que están intentando conectar Evita y Rocío así un poquitito en largo. Y el barrio está bien situado para evitar que esos pases lleguen. Ojo, la presión sobre Alba. Y espérate que la mufa del comentarista está ahí. ¡Vaya, Evita, hacia afuera! ¡Paro Arche! Córner indica a la árbitra Andrea, por cierto. Se llama Andrea. Vale. Cuando vemos que también ha entrado Chavero, que también solía disputar en primera posición, ese uno para uno por parte del barrio, hasta la llegada de Evita. Sí. Y una jugadora, además, eléctrica, rápida. Pura chispa. Pura chispa, Cris Chavero. También entró, Sara y lucha. Cada día más morena. Sí, es increíble. Lo de Sara y es increíble. Sara París jugando para Pomares. Pomares. Ahora tiene trabajo, se va a ir lucha porque parar a Alba Pomares no es fácil. Es una delantera muy incómoda defender. Archie mandó el balón arriba. Rocío Serrano la toca de cabeza, pero Joe controla sin problemas. El pase es bueno para Ana Hernández. Ana Hernández se va hacia el centro. Llegó. Viene la ayuda Moyano. El balón atrás. El remate no es suficientemente fuerte. Atrapó Andrea Santa. Ha tenido mucho tiempo Joe ahí para controlar y avanzar sin que nadie le saltara. El barrio un poco ahí en defensa pasiva, digamos, esperando a ver qué quería hacer Joe con la pelota en vez de que alguna jugadora saltase a la presión, que es exactamente lo que está haciendo el Rayo, por otra parte. En cuanto pasan de tres cuartas partes, siempre salta una jugadora al pie. El balón de Saray a la izquierda para Rocío. Rocío se da la vuelta, busca y evita. Ahora sí que se buscan estas dos, pero ha llegado Joe para proteger. Saque de puerta para un Rayo de Barcelona que, lo he dicho, de momento está bastante... Nada, lleva una marcha más que el barrio, aunque el marcador sigue siendo de cero a cero. Ahora con calma hay un poco de pausa para respirar. El equipo, vemos las marcas son individuales prácticamente. Tiene que bajar Sara París a recibir, pero ya está justo detrás Saray. Ojo, evita, buscaba a Rocío Serrano. El pase por dentro no llegó a nadie y Judith Ferrari no se está por tonterías. La manda a saque de banda. Salida fácil. Y después de que ya llegamos al 7 contra 7, ahí vemos a Clara Carmona en el banquillo. Quizá algún tipo de molestia en el calentamiento o algo. Imagino, imagino, pero mira, de hecho ya están las primeras ambulancias. Los de las ambulancias, el disparo repelido. Va a llegar Cris Chavero, intenta irse, se la va a llevar por la línea de fondo, pero Archival ahí estaba para parar ese ataque. Y me hace gracia porque Clara Carmona igual ha dicho, ay, no puede jugar. Pero es que sigue feliz, sigue feliz. Es una jugadora feliz, todo el día está riendo. El balón, ojo, Sara París buscando el centro. Va a llegar sin problemas Carla Moyano que intenta reincorporar al ataque. Carla Moyano tirando una buena diagonal para Evita. Evita la deja atrás para Carla Moyano. El pase no fue bueno. Despejo a la defensa del rayo. Y otra vez el balón cae. A pies de Saray lucha. Alba. Y no está buscando el barrio, para mí, una de los ases en la manga que tiene, que es Chavero tirando diagonales, Chavero corriendo por banda. Estamos viendo que todo el juego se está concentrando en la banda contraria de donde está Chavero. De hecho, imagino que buscarán transiciones, pero es que el rayo es un equipo que cuando se planta bien atrás, capitaneado por Joe, es difícil. Es difícil. Joe Ferrari, además una pala Fernández que está seguramente en su mejor momento desde que está en la Queen's League. Sí, sin duda. Le ha venido muy bien en el minuto, lo se está aprovechando muy bien y está demostrando que es una jugadora que con tiempo en la cancha puede hacer cosas importantes. Salva el balón China antes de que saliera por banda, pero ojo porque va a llegar Carla Moyano. Tiene que desplazar el balón atrás. Joe para Paula. El balón lo va a recuperar Chris Savero. Ahora va. Ahora va. Ahora va Chris Savero. El balón al centro. Es Chini quien intenta salvarla, pero se le escapa el balón por banda. Es que para mí lo que decíamos, para mí es quizá el cuchillo más afilado que tiene el barrio. Me estáis diciendo Free Chini, pero está jugando. Es decir, un abrazo, chat. Chat descuido. La habrán confundido por lo que sea con otra jugadora. Porque el tema de las jugadoras del barrio, que se parecen entre ellas, es muy complicado para nosotros desde aquí. Dale. Pues está bien, eso es buena señal. Es buena señal porque imagino que no le dolerá. Si está ahí jugando. Sigue Chini, perdió el balón. Y lo dicho, Chini, Marda al Mau. Ahora Evita también se ha puesto más rubia. Más atrás. Sí, sí, sí. Es que en el barrio… Cuando saques de banda, saca bien. Chini es quien marca la tendencia. Más de un campo, pero saca bien. ¿Vale? Hay dos tendencias. Dos tendencias. La de… Saray Lucha. Es el moreno y la fortaleza. Ojo. Ana Hernández, que se la lleva por la frontal, la deja atrás. Paola Fernández se la quería llevar por banda. Recupera dos Cris Chavero, que se la va a intentar llevar. Cruza la división de Cris Chavero. Veremos si la salva antes de que salga por banda. Es rápida. Yo digo hasta aquí. O sea, eres muy rápida, eres muy buena, pero hasta aquí llegase. Joe. Incluso, no sé si era necesario en el sentido de tirarla afuera, porque hubiera sido balón para el rayo. Sí. Allá va Paula Blas. El saque al centro. Intentaba Chini, una chilena. Despejó la defensa del rayo. Y ojo, porque el rechace le queda de nuevo a Ana Hernández, que tira la diagonal. Sigue Ana Hernández. Puede probar el remate arriba. Protesta Ana Hernández por el braceo con Alba. Alba es una de las jugadoras más difíciles de superar en carrera aquí, en esta competición. Es de las que te estorba a caza en cada que das. Estilo Bregar Plus. Sí. Santa la busca directa arriba. Va a llegar Paula Fernández de cabeza, que rechaza. Paula Blas, que vuelve a mandar el balón arriba. Alba la deja al centro. Es... Mar Dalmó, quien intentaba ese pase. Recuperó el rayo, pero la presión del barrio es fuerte. Paula Blas lo intenta desde lejos. Sin problemas para Roberta Archival. Sin sorprender a nadie ahí. Bueno, tímidos, ¿no? Los embistes, tanto de uno como de otro equipo por el momento. Ahí va la China, a ver. China intentaba llevarse el balón hacia la línea de fondo, pero ha llegado... Bueno, bueno, lo pelea, ¿eh? ¿Cómo lo pelea? Es que los pelea todos. Carla Moyano. El balón acaba saliendo por línea de fondo. Es una jugadora totalmente peleona la China. Saque de puerta. Por cierto, nos comentan que Clara Carmona tiene fiebre. Levántate. Pues entonces, que se recupere. Te han avisado una vez. Que lo importante... No hay tercera. No hay tercera. Con estado del segundo entrenador del barrio. ¡A Mar! ¡Mar! Por protestas, imagino. No creo que fuera él. Es decir, no creo que este es Mikio Ye. Creo que no es. Falta ahora de China. Sobre Mar Dalmó, que se había cruzado. Parece que se ha hecho daño, ¿eh? ¿Estás bien? Se ha mareado, dice. Se ha pegado con la cabeza en el suelo. Es que China se pasa de frenada. Es que se pega con la cabeza en el suelo y dice que se ha mareado. Amarilla para China. Estás amonestada, ¿eh? Sí. Se reinicia el mundo. ¿Estás bien, seis? Pero... Mareada y todo, va a preocuparse por Dalmó si le ha hecho daño. Sí, sí. De hecho, estaba mareada y creo que se tiene que retirar. Ha liberado. Cuando silbe, ¿vale? Y... ¿Ha salido? Sí, ¿eh? Vale. Amarilla para... China, China. Andrea China, con lo cual el barrio jugar dos minutos con una menos. ¿Estás amonestada? Dice, sí. Sí, sí. Es más buena, es un cacho de pan. Se pasa de frenada. Es un cacho de pan la China. Yo se la perdonaba. Palón largo buscando a Hernández. Recuperado a Carla Moyano. Se la lleva Dalmó. El remate desde lejos. Qué buen chut. ¡Corner! Le pegó muy bien, ¿eh? Le pegó muy bien. ¡Qué paradón, joder! Muy bien Archie la has tirada. ¡Buah! Paradón de... Archie, que a nivel portera está recuperando buenas sensaciones. Por el córner, la tía que nos cantó la UEFA Nations League el miércoles, ¿eh? ¡Ojo, el remate! ¡Paola Blas! ¡Arriba! El remate de Alba Guerrero. En segunda instancia. El córner, como decías, picado por Alicia Arevalo. Que no se cansa de cantarnos éxitos tú. Así nos canta un oro olímpico también. Y más que vais a saber de ella. Paula Fernández con Joe. Siempre la última defensora del Rey de Barcelona. Abriendo. Paula. Quiere tirar la diagonal. Sigue Paula. Se la quiere llevar. La deja atrás. El pase en largo. No llegan a Hernández. Repela el balón. Carla Moyano saque de banda para el Rey de Barcelona. Es increíble la capacidad que tiene Barroso para hacer desplazamientos en largo sin mover el pie. Es increíble. Es que no mueve el pie. Tiene un cañón en la pierna derecha que muchos quisieran comprar. Bocadillo ahora del barrio para robar el balón. Falta de Judith Ferrari. Indica la árbitra Andrea. Y creo que en nada el Rayo volverá a tener seis jugadoras en 15 segundos. Con lo cual tendrá el último ataque con superioridad a Alicia Arevalo. El remate a manos de Roberta Archival. Se ha trabado un poco el partido ahora en estos últimos minutos. Ana Hernández. Es buena la descarga. Banda derecha, por cierto. Ya son seis contra seis. Y ojo porque el balón puede llegar adentro del área de Sara París. Pero salvó a Alicia Arevalo para el córner. Ah, no. Se la saca de banda. Finalmente el balón salió por línea de banda. Sara París la manda adentro. Joe de cabeza. Siempre que entra Joe al área a rematar de cabeza me vienen flashbacks de ese gol. De gol de oro. Ese gol de oro de Joe Vega que permitió al Rayo clasificarse. Creo que fue en Kingdom o en Queen's Cup. Creo que fue en Kingdom. En Kingdom Cup, ¿verdad? Un golazo. No, no. Fue en Queen's Cup. Fue en Queen's Cup. Fue en Queen's Cup. En Kingdom no había gol de oro. Ahora sí Spurs, efectivamente. Así entiendo ahora. Fue en Queen's Cup. Un gol espectacular. Además, estético. Fue estéticamente precioso. Y cada vez que entra Joe… ¡Ojo! Ah, vale. Falta de Evita. La pitó un pelín tarde. La pitó un pelín tarde ahí el árbitro, Andrea. Pero lo importante es que se pitó porque era falta de Evita en el recuperación. A un lado lo tienes que pintar al otro. Vale, balón aquí. Y tiene la pelota en la mano Barroso. No lo avantes, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Oh, short precha. Vale, cuando sirve yo, atrás. Vale, chicas, aquí. Ángela Barroso, levanta una mano. Sí, salva. Veremos si hay estrategia o hay pique. Ángela le revienta contra la pobre Rocío Serrano, pero es que parece que no le ha hecho nada. El balón a la control va a llevar Evita. La deja pasarse a la París. Le va a caer a Arisa Arévalo. Alicia para Evita. Evita se va hacia atrás. Tiene que intentar cambiar de banda. La deja un feliz más atrás para Paula Blas, que cambia de banda. El centro no es bueno. Saque de puerta para el Rayo de Barcelona. El barrio que para mí, ya lo dije en la jornada anterior que estuve comentando, es un equipo diseñado para la contra aquí. Ha tenido una imprecisión ahí en el último pase. Pero es un equipo con jugadoras rapidísimas en cada banda. Ahora mismo vemos a Evita y Alicia Arévalo. También te puede jugar Chavero en la banda en la que está Evita ahora. Son jugadoras muy rápidas. Y luego tiene Rocío Serrano arriba para rematártelo todo. Evita al centro. ¡Gol! ¡Telo y Alicia Arévalo! El balón en pérdida por parte del Rayo. Lo aprovecha Evita para irse por banda. Colocar un centro que puede rematar fantástico, Alicia, al fondo de la red. 1-0. Se adelanta el barrio. Bueno, este… Yo por mi parte se lo voy a dedicar a Gonzalo porque antes le dijo Gonzalo… Es que nos tendrías que dedicar un gol a los narradores, como tú eres narradora. Y le dijo, es que no ha marcado ninguno. Le dijo Gonzalo. Hoy a lo mejor marcas. Pues mira, ha marcado. Y no nos lo ha dedicado. Quieres salir. Seguramente porque tendría lista de espera, Gonzalo. Tendría lista de espera. Pero no quiere salir. El siguiente. Vale, vale. El siguiente te toca, Gonzalo. Se duele Joe. De esa última acción. Parece que está bien, pero en cualquier caso, el Rayo ahora tiene que… Un duro trabajo para intentar recuperar esa distancia. De un gol y un barrio que necesita muy poco para poner en problemas al equipo rival. Siempre, en todas las jornadas. Es un equipo que cuando tiene una… Allá van. Carla Moyano. Paula Blas buscando un balón largo. La piquerde. Recupera a Paula Fernández. Se la tira larga. Ahí se baló para Laia Pujabas. Ha recuperado Mar Dalmau en la presión. Se la quiere llevar hacia el centro. Recuperó Paula. Saque de banda para el barrio. Animan los truenos a su equipo. Teniendo en cuenta de que llegamos al minuto 18. Y el balón adentro. Veremos si llega a rematarlo. Alicia casi que nos marca el segundo aquí. Está teniendo mucho protagonismo Elisa Lévaro cuando nos vamos a un dado. Mira, Elena Fargas. Allá va a tirar el dado. Y sale efectivamente. Efectivamente. Excelente. Elena Fargas. Que ha hecho el himno de la selección. Con lo cual, mira, nos han dado un tremendo himno. Y además, un tremendo dado. Un himno que además es muy especial para la selección. Lo contaban en el documental este que les hicieron. Que se plantaron con un altavoz en medio de un pasillo antes de la final. Por la noche a cantar el himno. Imagínate. Imagínate. Pues en cinco segundos. Cabeza. Cabeza. Inundo 18. Cris Chavero. Otra vez contra Sara París. Y el primer balón. Creo que Sara París se había anticipado antes. Y efectivamente es balón para… Sacáis vosotros. El barrio, efectivamente. Balón. Se adelantó sin querer. Y cuando… Bueno, ya llegó tarde, digamos. Sara París a volver. Con lo cual, balón para el barrio. ¿Y quién va a ir? Cris Chavero. Se está mirando Cris Chavero con Rocío Serrano. En plan, ¿qué? ¿Me cambio o no me cambio? Y Cris Chavero finalmente no se cambia. Ante Joe. Chavero se quiere ir hacia la izquierda. ¡Gol! Cris Chavero marcando el segundo para un barrio que con poco, con poco, está haciendo mucho. Lo que decíamos, ¿no? Que era la titular desde uno para uno hasta la llegada de Evita. Y bueno, pues vemos por qué. Tiene una definición y un último regate muy bueno Chavero. Mira, Clara Carmona. Clara Carmona se la lleva hacia afuera. Intenta jugar en estos minutos en los que puede ser clave. Con fiebre. Y ahí está. Tósele en la cara, Clara. Sigue Clara. Se la va a llevar hacia dónde. A izquierda, a derecha. La acaba perdiendo de Cris Chavero. Intenta recuperar. Falta. Y va a ser penalti shootout. 88. Ven, ven. Amarilla para Clara Carmona. Se ve desbordada, eh. Y esto se le va a hacer una montaña ahora mismo. Un rayo que empezó bien. No consiguió marcar. No consiguió convertir las oportunidades. Y va a tener ahora el barrio un shootout para el 3 a 0. Van a poner el tiempo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Rocío Serrano. Lo ponen, eh. Ante Archie. Allá va Rocío. Por el centro. De exterior, Archie. Lo intentó con el exterior Rocío Serrano. Y ha marcado alguno así, de exterior, de shootout. Pero llegó muy bien Roberta. Con esa mano derecha salvadora. Tirándosela encima. Porque la clave, sobre todo, es lo rápido que cierra espacios ahí, Roberta. Está haciendo un partidazo Archie hoy, eh. Y ojo, porque se la lleva Sara París. ¡Rol! En nada, en cuestión de nada, hemos pasado. Del posible 3 a 0 a un 2 a 1 que marca Sara París. Trepidante este dado. Trepidante este dado. Y Joe para defender al Chavero. Chavero ante Joe. La primera la ganó Chavero. Veremos la segunda. Se la lleva Chavero. Joe ahora ha ganado. El balón va a ser de nuevo para el barrio. Es que se tira como tu pase larguísimo que dices no va a llegar y llega, eh. Atrápala tú. Es que atrápala tú. Sí, sí. Y aún ha llegado Joe a salvar ahí cuando va a ser balón para el barrio. Es balón para el barrio. Es balón para el barrio. Sí, recordamos que ya no existe el bug. Efectivamente. Ahora recordad que es el equipo que toca el balón. Es el que pierde, digamos, la posesión. El último que toca el balón pierde la posesión. Y precisamente por eso yo creo que ahora Adri va a decirnos un par de cosas. Pero no, si el tiempo aún no ha acabado, ¿qué quieres que haga? Porque precisamente se perdió tiempo por este ataque. ¡No, si nos teníamos el ataque con el mismo 30! ¡Ah, por culo ya, tío! ¡Pero qué dices, tío! Le dice el saque y dice, no, no, se ha acabado en lo que hay. Adri, todo tuyo. No, nada, tío. Pero por qué, o sea, no entiendo. Si es su culpa suya. Se ha equivocado al lado del balón a las otras sacando a nosotros. Teníamos que atacar cuando quedaban 30 segundos y no nos ha dejado una última. ¿Qué sentido tiene esto, tío? Bueno, en fin, no pasa. Seguimos. Spurs, no sé si tienes alguna información de cómo está clara. Sí, está con mucha fiebre. O sea, de hecho, me ha sorprendido incluso que intentara salir ahora. Cosa que demuestra, joder, la implicación que tiene. Pero está realmente muy jodida. De hecho, cuando la han enfocado en el banquillo ya se le ve en la cara que está. La pobre ha pasado una semana muy, muy jodida. Y bueno, una pena, pero hielo que hay. Lo dicho, primera parte en la que hubierais podido estar muy castigados. Llegados con un 3-0, Spurs. Sí, es que tenía a DJ Mario comentando por aquí que es un Mufas, un Mierdas, y le he metado y hemos parado el shootout y hemos metido gol. O sea, que yo, Adri, te recomiendo hacerlo a partir de este partido porque realmente, desde que lo he hecho, mi vida es bastante, bastante mejor, sinceramente. Toma la nota, toma la nota. DJ baneado. Suerte en la segunda parte. Suerte, señores. Don DJ Mario. Sí, pero da igual. No cabe. Mufa, eh. Da igual. DJ baneado. Se la va a quedar. Se la va a quedar, Ro. O sea, Alicia se está yendo, Chini se ha ido, Chavero se estaba yendo, o sea, en velocidad. Se la va a quedar. Si siguen a Ro, ¿qué? ¿Alguien pica el espacio de Ro y por la Ro, claro? Conmigo hasta medio campo. Luego... Sí, Mar lo ha hecho una vez. Que te ibas sola. Nos da, eh. Hoy nos da, eh. Hoy nos da, eh. Vamos con ellas. Vamos a por el partido, eh. Me da igual cuánto vayamos. Sí, vamos, eh. Lo vamos a sacar, eh. Una cosa, desde atrás. Nos atrememos a filtrar. Ahora lo digo. Yo, Paula, Ferrari, adentro Ana y arriba la... ¡Dol, gol! ¡Una Ferrayo! Sí, sí, de hecho, vemos a Clara Carmona que está. Está tocada, ¿no? Y se ve que la María es... Se ve desbordada. O sea, está... También te digo, eh. Si me pongo a hacer esas bicicletas con fiebre, te digo donde acabo, eh. Sí, sí. La bicicleta es la que se me cae encima. Balón que se lleva a Alba Guerrero en la primera posición por banda. Atrapó a Archie. Que sí, lo he dicho. Si alguien está manteniendo al Rayo con mucha vida... Es Archie. Es Archie. Joe hacia la izquierda. Paula Fernández intenta cerrar el barrio. Jugando Archie. Balón largo. No llega nadie. Finalmente se la va a llevar Carla Moyano. Se la tiene demasiado largo. Ha robado Judith Ferrari jugando Sara París. Sara París. Buen pase por debajo de las piernas. La dejada de Ana Hernández. Llega Sara y lucha, como siempre. Expeditiva al corte. Y ojo, porque ahora es la contra para Alba Guerrero. ¡Gol! Si no bufo Mario, bufo yo. De verdad que este es un equipo diseñado para esto. Es un equipo diseñado para el contraataque. Absolutamente. Pero ya me toca las narices. De hecho, recordamos que el Rayo está jugando con una jugadora menos por la sanción de Clara Carmona en el uno contra uno, que recibió a Amarilla y el penalti shootout. Y claro, ahí yo tengo la sensación de que el Rayo ha ido como muy valiente a intentar llevarse el balón arriba y no a defender, por decirlo así. Porque les han pillado el contraataque teniendo una jugadora menos. Y han salido como si estuvieran… A mí me ha parecido como si estuvieran siete contra siete. Se prepara ya la China para entrar también cuando se terminen los 16 segundos que le quedan a la sanción de Clara Carmona. En 16, en 12 segundos entra la China. Y tenemos arma solicitada del Rayo. Y arma cuando salga el balón por banda. Mar Dalmao a la derecha. Julia. Julia al centro. Recuperó la defensa. Entra la China. No, al final entra Pomares. Entró Pomares al final, ¿eh? Entró Pomares, efectivamente. No entró la China todavía. Balón en paré para Paola Fernández intentando asumir galones ahí la 17 del Rayo. Finalmente llega Alba Guerrero a golpear. Malón que se fue por banda. Ahora sí. Arma secreta para el Rayo de Barcelona. ¿Qué tenemos? Jugadora estrella. Jugadora estrella. Pues ya sabemos por qué el engaño. ¿Quién pasa? Sara. Sara París. No es decirnos por nada, pero recordamos que eso lo podrían haber sacado en el descanso. Y al final no ha marcado Sara París en estos dos minutos y medio, pero si llega a marcar Sara París, tremenda jaimitada. Ya vemos a Sara París como jugadora estrella. Balón adentro buscando el remate de Joe. ¿A quién le va a caer? ¡A Sara París! ¡Arriba! Que la vemos con el pantalón subido y una buena quemadura ya, eh. O sea, zona inferior del glúteo que tanto quema. Sí, se ha rasgado ahí, eh. Sí, sí. Se rasgó. El remate de Sara París se fue arriba. Recordamos, la semana pasada marcó un auténtico golazo para el Rayo de Barcelona. Y están confiando que pueda volver a hacerlo cuando la tiene el barrio. Carla Moyano la perdió, ha recuperado Ferrari. Sara París intenta montarla contra el remate cruzado. Y ahora es ese momento en el que Sara París, tú como jugadora estrella, ¿qué haces? ¿Atraer jugadoras para intentar dejar a compañeras solas o intentar acabar tú la jugada sabiendo que un gol tuyo vale doble? Por eso es también buena la táctica de haber metido a Pomares. Claro, claro, claro. Porque te queda una delantera como Pomares un poquitito más liberada por ese doble marcaje que muy probablemente va a tener Sara. ¡Gol! Julia Sanz, el balón al segundo palo. Despeja Ferrari. Finalmente lo va a hacer también Joe. Saque de banda para el barrio. No se entendió ahí con Archie que le pedía que se la dejara pasar. Volverá Julia Sanz. De banda. Balón a la olla. El remate. ¡Gol! ¡Se ha colado! ¡Se ha colado! No sé cómo, desde aquí no he podido ver exactamente cómo, pero creo que Rocío Serrano llega a rematar. O eso, o Robert Archie va a la fallada con los puños. El puño de Archie. Intentaré no volver a mufar más al pobre rayo de Barcelona porque ha sido decir que se estaba pegando un partidazo Archie. Y el gol del 1-3 y el gol del 1-4 se queja, Roberta, de una posible falta. Tranquila, tranquila. Te va a banear Spursito. Vale, tranquila. Le va a banear Spursito. Sí, sí. Gol legal, gol legal. Gol legal. DJ Iberra puede reanudar. Balón, gol legal. Pues 1-4. Y el Barrio, con bien poco, ha metido cuatro goles. Y Clara Carmona que vuelva a intentarlo. Que quiere jugar, tío. Que quiere jugar. Bueno, eso denota el compromiso que tiene con el equipo. Es increíble. Me da igual tener fiebre. Mi equipo va perdiendo. Oye, Joe! Sara París arriba de nuevo. Falta ahora, creo, sobre Andrea Santa en el remate. Creo que ha impactado. Santa, a la mano. Creo que le impacta en la mano, eh. ¿Quieres que entre? ¿Quieres que entre? Sí. Ahí rasga, digamos. Quiero, ¿ah? Ha chutado, quería chutar al balón. Ahí está. Pues... ¿Quieres quitarte el guante? En la asistencia para Andrea Santa, recordamos que no hay portera suplente en el barrio. Es que le impacta... No, no, no he pitado nada. Bota con mano. Bueno, le remata la mano. Mira qué puta mala suelta. Le impacta, le impacta. ¡Bermufas! Tiene toda la rabia. Buenas tardes a todos. Es nudillo, justo, además. Es que soy yo. Bermufas. Perdonad, aquí está, por favor, está el respeto. Aquí está Andrea Santa. Cuando escuchamos el cante hondo de Spursito... Es que le pega taco totalmente en el nudillo, eh. Sí, sí, sí. Es un intento de remate. ¿Eh? Adri, ¿sabes quién se mete si no hay portera suplente? No hay oción de que Santa no siga bajo palos. O sea, ya ha terminado. Spurs. Se ha quedado sin dedos, con todos los dedos rotos. ¿Qué cantas, Spurs? No, no, que no nos escucha porque se ha quitado los cascos y está cantando aquí su cante hondo. No, 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 no. ¿Qué nos cantas, Spurs? una canción efectivamente gracias esto es el chiste de qué es esto y pregunta disculpe esto es muy bueno falta ahora una cosa es que descarga la otra es con el codo para la repetición pero sí claro 3 en la barrera y de clara carmona aquí con mar del mago saray no tiene marca julia sanz el remate a la barrera despeja la defensa balón que vuelve a caer para carla mollano tocar julia sanz se la quería llevar el rayo saque de banda para el barrio de verdad que creo que se equivoca porque si levanta la cabeza ve que saray no tenía marca y como saray tiene pequeño disparo también yo la saca el balón lo toca mar del mago balón para el rayo de barcelona y un rayo que necesita que marque sal a pasar a parís como como el agua marcar sí que sería suficiente para por lo menos volver a la distancia de dos goles y poder estar a solo un gol doble pero la verdad es que ahora mismo el partido está muy de cara de de un barrio que te digo tampoco tengo la sensación de que ha hecho muchos méritos pero es verdad que aprovecha muy bien las armas las ha metido dentro el barrio aprovecha muy bien las armas que tiene saray a parís quería dejarla para clara carmona se la lleva paola fernández se la tira demasiado larga llega andrea santa que parece que está bien y que hablamos de las armas ofensivas pero las armas defensivas que tiene el barrio son muy buenas también balón en salida de defensa cuerpea y se la lleva cristiano pero ojo porque ahora sí ha ganado el espacio velocidad el remate cruzado fuera pide rápido Ferrari la pelota no quiere perder ni un segundo el rayo pidiendo balón 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 y ahora sí va a sacar Archie y va a sacar Joe en largo balón arriba a la izquierda el remate lo despeja Chris Chavero por banda balón para el rayo de Barcelona largo el remate la peina llegaba Sara París en el segundo palo está Joe asumiendo una de galones ha sido quien ha mandado el balón arriba y ha sido quien no ha estado a punto de rematar el balón largo orgullo no le falta a la chavala orgullo no le falta ha recuperado otra vez Joe se la lleva Clara Carmona intentando la contra Sara París puede probar el remate toca en Carla Moyano balón despejado por parte de Alicia Arevalo otra vez Sara París a intentar reconstruir el ataque y que siempre hablamos de Clara Carmona pues porque es obvio porque destaca porque parece que parece que la mira se está brillando Ana Hernández el remate pero pero el alma el alma de este equipo es Joe el alma es Joe el alma es Joe una cosa es la jugadora que más destaca pero hay que decir que cuando el rayo va atrás quien saca siempre todo de su parte abajo arriba y que te levanta el equipo derecha a izquierda y te tira de si si te levanta el equipo es siempre siempre Joe Vega que ahora intentaba rematar el propio corner y ya vuelve a ponerse de última central para intentar robarle el balón a Evita el control no fue bueno recupera Ana Hernández Ana Hernández se la lleva hacia la banda izquierda la pisa se frena se la vuelve a llevar por banda la persigue Evita pide falta la árbitra dice que no es balón para el barrio por banda Paola Fernández la saca de nuevo por banda balón para el barrio volver a entrar Pomares volver a entrar Paula Blas por parte del barrio buena pared buena pared el balón es de Chavero el centro lo saca otra vez Joe a corner tiene un arranque Chavero súper potente arma secreta para un barrio que seguramente tiene pues sanción gol doble imagino que será algo por el estilo y gol doble no lo creo porque habiendo empezado con una jugadora más hubiera sido un buen momento para sacarlo con lo cual imagino que será una sanción o esto o algo mejor veremos esperan en el balcón del área centro de Vita la pared atrás de Aliza Arevalo la recupera Paola Blas el palmeo ahora de Archie va a la corner arma secreta para el barrio vale tenemos gol doble gol doble pues si marca el barrio casi que se acaba el partido en los próximos cuatro minutos se pondrían seis a uno así que momento importante para ambos equipos uno para marcar el otro para no encajar sobre todo el balón al centro Paola Blas no llega quien llega es Joe el balón arriba lo toca Alicia Arevalo llega Carla Moyano atrás para Andrea Santa que reactiva la jugada ya totalmente recuperada Santa Savero se equivoca en el pase recupera Paola Fernández le pone pausa Comares tocando y tocando Clara Carmona ahora cuerpeando dejando para Joe balón por banda llega a controlar Alba Pomares balón por banda para el rey de Barcelona Paula activa jugando para Pomares recuperó Savero recibe la falta de Pomares 4 a 1 4 a 1 de momento gana el barrio que ahora mismo si el rayo no marca antes del 38 marque quien marque lo tendrá muy difícil para poder sacar algo positivo de este partido como aprieta Joe va a sacar Andrea China viene a recibir Pomares que encontró la sala París la devolución dice el árbitro que salió el balón por banda balón para el barrio y creo que no se han dado cuenta es balón para el barrio Paula Blas balón dentro llega Archival balón de nuevo arriba buscando a Clara Carmona ojo porque puede ser un buen contraataque Clara Carmona la dejada era buena para Pomares pero llega fantástico llega Carla Moyano y finalmente ojo porque el rayo en la presión puede haber recuperado no saque de puerta saque de puerta había considerado Andrea que el balón ya salió la cara Andrea Santa para el barrio marcha Alicia Arevalo e entra de nuevo Rocío Serrano balón largo y ahí lleva la pelota a ella efectivamente el balón no fue suficientemente fuerte llegó Paula Fernández Pomares consigue llevarse el balón y en la pared es buena con Paula Fernández la deja atrás Carmona la verdad que el barrio cierra muy bien en ese sentido estaba pensando justo que el rayo está intentando jugar por pasillo central que es donde más efectivo se acumula el barrio y que además que son jugadoras que en corte defensivo tienen una habilidad tremenda y es muy difícil pasarle ese balón por ahí todos los balones a la que el balón sale por banda buscan a Joe que yo no sé si sabe la de cansarse no se la sabe porque no para de correr arriba y abajo y como si fuera minuto uno balón para el rayo Sara París es la jugadora estrella si marca un gol suyo valdría doble Carmona se la devuelve a Sara Sara por banda para Carmona el pase un pelín pasado despeja la defensa del barrio a quien le quedan 50 segundos para que un gol suyo valiera doble aún quedan 3 para el 38 y en ese tiempo el rayo necesita por lo menos un gol Alba Pumares jugando para Sara París el pase lo corta Paula Blas y allá va la contra de nuevo Evita Evita se la lleva se va a dejar el balón a banda derecha Chavero se la lleva en arranque llega muy bien Clara Carmona saque de puerta para el rayo Joe Paula Fernández balón largo llega Paula Blas para mandar de nuevo un balón que va a mantener el barrio Alba Guerrero el pase entre líneas se la deja atrás Rocío Serrano y ojo porque Paula Fernández se duerme recupera a Rocío Serrano el remate de Evita muy alto balón de nuevo para el barrio y para el rayo que necesita marcar en 2 minutos se le fue el control ahí a Rocío porque es que Joe le hace de sombra sí, sí o sea no es que le haga un marcaje es que es prácticamente la sombra de Rocío cada vez que tiene que recibir una pelota balón que cuerpea Paula Fernández finalmente se la lleva al barrio ojo el balón por el centro Carla Moyano se la lleva hacia afuera ¿quién va a llegar? otra vez Joe sacrificio tremendo en este sentido en este sentido en este sentido es una jugadora importantísima para el rayo de Barcelona pero hay que decir que el barrio con Evita y Rocío ha encontrado una fórmula infalible despejó el balón Joe por banda va a ser balón para el barrio sí desde aquí me ha parecido que sí que es correcto que es balón para el barrio la tocó Paula Blas que no tiene ninguna prisa y Joe que la mira como diciendo tengo más cosas que hacer al centro Archibald ahora sí saca los puños y se la quiere llevarse a la parís a la contra aparece Alba Guerrero para contemporizar intentar ganar espacio además recupera el balón del barrio Chavero Chavero desde lejos creo que no llega a tocar Roberta Archibald que vuelve a sacar 50 segundos para el 38 ahora Hernández la toca le va a llegar el balón a Pomares desde la línea de fondo Pomares busca el centro piden penalti piden mano veremos ahora lo veremos repetido Paula córner qué mano de Andrea Santa y ahora espérate que vamos a ver si era o no era penalti ya estamos acostumbrados a esas dos manos de Santa pero pero qué estéticas son un momento Ana un momento que lo están mirando yo yo no he pitado nada o sea que ya se la mete en el culo la mano se acaba el tiempo se acaba el tiempo llevaremos al 38 pero están revisando si eso no es penalti y creo que con esa cámara ahora quizás mejor ¿qué haces? ¡uy! ¡oh! lo están mirando ¿no es que va? ¡oh! ¡oh! ha pitado si lo estén mirando no pones pita al final ¡Vamos! ¿lo están mirando? espera no, no yo creo que ha pitado final ya ¿eh? ¡no! espérate se parece que sí esto es una puta tontería ¿qué haces? no, no ¿pero lo habrán mirado? ¿no? lo están revisando si lo están mirando más rápido no podemos hacer si es penalti y lo marca Sara París recordamos que valdría doble eh, Andrea ¿qué? tienes que revisar esta acción qué susto pensé que me decía amigo yo no quiero no me metas en movidas pues la chalea al Dabar se ha visto que el árbitro le llama Trea con lo cual a mí no me metas en jaleos ¿eh? ¡revisao! ¡revisao! ¡Dubar! tiene el último segundo y lo va a tirar Sara París y le va a meter pero ¿dónde se mete las manos? ¿dónde se mete las manos? hombre es que la paro con las cosas además pero ¿dónde se mete las manos? hombre Andrea tú tranquila argumentalo bien lo que tú veas ¿vale? esperadlo Andrea si quieres te ponemos otra que es esta que mira tanto que tiene que mirar es posición pero que tiene que mirar son estas dos vale Andrea las mejores cámaras estas dos vamos a reanudar con un penalti porque hay un contacto claro y va a ser penalti penalti va a ser penalti y lo dicho si lo marca Sara París vale doble creo que es quien pide el balón todavía estamos dentro del tiempo perdón perdón va a haber penalti y el barrio después de un buen partido en el que se había puesto 4-1 esta mano puede poner el 4-3 si marca es gol doble Spursio también estaba flipando Spursio también estaba flipando es que yo vamos lo he visto muy claro me ha parecido un penalti como la catedral yo creo que sí pero bueno no sé Sara París gool habrá emoción hasta el final 4-3 gol del rayo de Barcelona marca la jugadora estrella marca Sara París de penalti era mano pero vamos Adri bueno Adri para ti era o no sí era es que es de esos momentos en los que yo como comentarista como narrador pienso como no lo pide me voy a callar me voy a callar pero luego yo creo que se ve claro pues mira ahí tienes a Clara Carmona también llevando en el 7 final digamos de este rayo de Barcelona y ahora van a salir como absolutas motos y el trabajo del barrio va a ser frenar esa embestida como sea 4-3 gol doble allá vamos y el balón se lo lleva Alba Guerrero hacia adelante el primer balón es para el rayo y ahora veremos hasta qué punto este calor esta esta prisa que va a tener ahora el rayo se puede materializar en un gol o si la desesperación también es como una mala pasada bueno es gasolina ¿no? este acercamiento con el marcador sabiendo lo poquito que hace falta aquí para para darle la vuelta es mucha gasolina pero claro también puede jugarte una mala pasada intenta montarla contra Mar Dalmau Mar Dalmau desde el centro la deja a la derecha Alba Guerrero buscando levantar la mirada ante Paola Fernández se la lleva hacia la línea de fondo el centro no es bueno llega Archie sobre todo porque como vimos en la primera parte se pueden olvidar de defender con tanto impulso para adelante que te puedas quedar demasiado pegado a la línea del centro del campo y las contras que te pueda montar el barrio va a ser un partido en el que los dos equipos van a tener su mejor arma unos la épica porque al final el barrio y el rayo es un equipo que con la épica juega muy bien y que sabe gestionar muy bien estos momentos de calor de intensidad y el barrio tendrá muchos más espacios a la contra ojo a la pared Pomares a la izquierda el remate ¡fuera! Ayola es china el remate se le fue por el primer palo y otra vez balón para el barrio que evidentemente ahora Prisa no tendrá Spurs pidiendo cinco minutos balón largo la pide Rocío Serrano cinco minutos que si marcara el rayo de repente sería uno Archie con el balón en las manos pensándose ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿por dónde empezamos esta jugada? En corto para Sara París presión de Paula Blas que bien lo ha hecho Sara París ahí en el recorte gana esa carrera el pase al centro lo despeja Mar Dalmau saque de banda para el rayo de Barcelona la revolución de Clara Carmona pase al centro Clara Carmona con fiebre sigue siendo la mejor jugadora del partido balón para Sara París despeja la defensa se la lleva Rocío Serrano sigue Rocío Serrano sigue Rocío sigue Rocío despeja Ana Hernández balón para el barrio dos minutos queda uno y medio claro como supongo que la jugada que más se ha revisado que es la del VAR ya estaban fuera de tiempo con lo cual no se ha perdido tampoco mucho ¡ojo, ojo! ¡3 para 3! Clara Carmona lo va a jugar a la izquierda el pase demasiado largo la salva Alba Pomares desde la línea de fondo puede volver a probar el pase al centro le va a caer de nuevo Sara París que controla se lo piensa que va a hacer Sara París jugando al centro descarga atrás para Joe que amaga con un disparo juega para Clara Carmona ¡el remate! ¡Santa! 45 segundos puede que tenga una última el rayo pero el barrio va a intentar hacer durar esta posesión Santa la manda arriba buscando la carrera de Alba Guerrero que ojo que puede llegar a salvarla lo consigue el centro segundo palo Rocío Serrano se le escapa la tocó lo suficiente Archie como para desequilibrar el remate de Rocío Serrano y vuelve a tener la última el rayo Pomares Pomares buscando un balón largo la salvan Hernández el balón lo toca Carla Moyano que finalmente ha conseguido robar y despejar Alba Guerrero la manda arriba va a llegar el balón a manos todavía a falta de 10 segundos de Roberto Archival balón largo recordamos que antes la árbitra ha pitado al segundo con lo cual el rayo tendría la última el centro llegue un topalo les perca y vida se acabó 4 a 3 el rayo sufriendo hasta el último minuto pero las de Adri Contreras lograron una importantísima victoria en un partido que parecía que tenían controlado pero se les casi se les escapa digamos de los dedos en el último momento vamos a hablar con Prezis porque después de muchísimo sufrimiento Adri después de muchísimo sufrimiento lo habéis logrado el fútbol no puede ser tan injusto como que se nos escape este partido que yo creo que teníamos controladísimo solo hemos encajado en el dado y en el penalti este creo que han hecho un partido muy bueno las mías han estado muy muy serias muy sólidas me ha gustado mucho el partido hemos perdonado un shot out este y alguna ocasión más así que yo por mi parte muy contento de la victoria esta que es muy importante para nosotros y una pena por Spurs que justo en este partido bueno llegan a saber que Clara Carmona iba a estar a este nivel con fiebre y a lo mejor la ponían antes pero bueno que estoy muy contento y que creo que nos hemos merecido esta victoria Spurs no sé cómo se gestiona una derrota que en el fondo era contra un rival tan directo sí bueno mal la verdad yo lo siento por lo que voy a decir ahora pero nos han ganado dos partidos con jugador a 13 hostia y en nosotros jugándonos la vida tanto en el anterior partido como en este no tenemos 13 en esta Clara estaba malita y creo que por no haberlo gestionado bien no hicimos el cambio antes de jugadora porque Clara la pobre es que está jugando con fiebre aún así ha estado espectacular pero claro se nota se nota que estaba que estaba jodida que estaba con fiebre así que no sé sinceramente me da mucha mucha pena y me hostia da mucho mal rollo que con el equipo que tenemos que yo creo que es un auténtico equipazo con jugadoras como Joe con jugadoras como Clara que ahora mismo estemos fuera de playoff pues hostia da tenemos que pensar tenemos que pensar porque no algo está algo está fallando y a ver si a partir de ahora pues ya empezamos a usar también nosotros la carta de traer jugador a 13 y tal porque yo yo lo no sé no lo entiendo jugamos muy bien también tenemos balón tenemos nuestras jugadas pero al final se nos se nos encierran y con las contras nos ganan y así nos ha pasado durante ya tres o cuatro partidos en esta liga habrá que cambiar cosas y espero que el staff espabile y lo haga pues ahí está Spurs un abrazo y suerte de cara a las próximas y lo mismo para Adri un abrazo chau chau pues ahí estaba la copa expected siempre se la lleva no sé por qué el equipo que pierde es algo que casi que es mejor no ganar los expected goals porque al final la expected cap y la cap acaban siendo dos cosas dos historias totalmente diferentes más disparos a puerta para un barrio y de hecho decía Spurs Clara Carmona Joe y la prime MVP Sara París sí Sara París que marcabas ese gol doble pero aún así no ha sido suficiente no sí a ver siempre un gol doble ayuda y más cuando vas 4-1 y el gol doble final pero nada se ha hecho lo que se ha podido hemos intentado hemos luchado hasta el final y yo creo que se ha visto y el equipo lo ha dado todo así que contenta por nosotras decía Spurs que tenéis muy buen equipo y es injusto que estéis ahí hoy Clara Carmona no estaba al 100% no sé si lo habéis notado sí bueno yo creo que este este rayo da esperanzas Clara sí que no ha estado porque ha estado toda la semana mala pero bueno yo creo que hemos compensado más la baja de Clara yo creo que se ha visto el campo que se ha compensado bastante bien con el equipazo que tenemos y ya está esperanzas para el rayo y a seguir luchando mucha suerte para el próximo partido y enhorabuena por el prime MVP y enhorabuena y enhorabuena y enhorabuena y enhorabuena